Muy buenas, bienvenidos al podcast de ContactoJapón.com, lo mejor de Japón para gente creativa. Si te dedicas al diseño, fotografía, cocina, video o cualquier carrera relacionada con la creación, si trabajas en una agencia publicitaria o desarrollas tus propios proyectos artísticos, si buscas ideas, contactos e inspiración para tu carrera, quiero que descubras todo lo que Japón y su cultura te pueden sumar y mucho más, quiero que lo disfrutes. Japón es mucho más que sushi, samurai y geisha, Japón es arte, es mero en el detalle, amor a la naturaleza, dedicación al buen gusto y la armonía, pero también es audacia, disrupción, creatividad, otras formas de ver la vida y mucha inspiración para darle más sentido y belleza a la tuya. Mi nombre es Byron Barón, educador y promotor cultural, y quiero compartir contigo lo mejor que guardo de casi 30 años en contacto con la cultura japonesa, 15 enseñando su idioma y 9 guiando experiencias en Japón. ¿Y cuál es mi plan? Sumar un granito para hacer tu carrera más rica e interesante, y si me lo permites, llevarte hasta Japón, porque estoy seguro será una de las experiencias más memorables de tu vida. ¡Vamos! Así que comenzamos con la segunda entrega de la tercera semana. Vamos a sumar ya 48 verbos, 48. Parece poco, pero no lo es. Así que comenzamos. El primer verbo de hoy es TASU, TASU. El primer grupo termina en SU y significa sumar, añadir, sumar. Pensando un poco en matemáticas, pero pueden ser acciones o cosas, todo lo que implique sumar. TASU, TASU, TASHITA, 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 TASANAI, TASANA, TASANA, TASANAKATTA. Como es mi plan? Sí, PAPA, sí, PAPA, TASANAKATTA. TASHIMASU, TASHIMASU, TASHIMASHITA, TASHIMASHITA. TASHIMASHITA, TASHIMASEN, TASHIMASEN, TASHIMASEN DESHITA, TASHIMASEN DESHITA. Ya dijimos sumar, ahora vamos a restar. HIKU, HIKU. Se escribe igual que el HIKU de restar, el kanji que vemos, perdón, de alar. Alar, el kanji que vemos en las puertas de los restaurantes, locales de oficina, aeropuertos. HIKU, Alar. En este contexto es restar. HIKU. Primer grupo termina en Q. HIKU, HIKU. HIKU, HIKU. HIKITA, HIKITA. HIKANAI. HIKANAI. HIKANAGATTA. HIKANAGATTA. HIKIMASU. HIKIMASU. HIKIMASHITA. HIKIMASHITA. HIKIMASEN. HIKIMASEN. HIKIMASEN DESHITA. HIKIMASEN DESHITA. Ahora vamos a multiplicar. HIKIMASEN. 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 Y la cuarta acción que estarán pensando que es dividir, ya la habíamos visto la semana pasada, que es wakeru. Pero como ya la vimos, se les pudiera ocurrir, quizás borrar, eliminar. Es kesu, que también la vimos. Así que vamos a aprender waridasu. Waridasu es calcular, calcular, hacer un cálculo en este mismo contexto matemático. Waridasu. Primer grupo terminensu. Waridasu. 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 Waridasshita. Waridasした. Waridasanai. Waridasanai. Waridasanakata. 割り出さなかった 割り出します 割り出しません 割り出しました 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 ser haberte haber compartido estos cuatro nuevos verbos gracias de nuevo por llegar hasta aquí y seguimos en contacto ya ni bye bye deseo que esta entrega haya sido de tu agrado y que sigas disfrutando con nosotros de lo mejor de japón para gente creativa y si quieres ser parte de nuestras producciones o apoyar nuestros programas educativos puedes hacerlo en patreon desde el enlace en la descripción honto ni arigato gozaimashita muchísimas gracias y seguimos en contacto nos vemos matane